Como un acercamiento a la población del interior del país, el presidente Jimmy Morales visitó el departamento de Retaluleu para supervisar la recuperación de carreteras que realiza el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, en coordinación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. En el municipio de Champerico, el mandatario se reunió con autoridades de la portuaria del lugar para plantear la recuperación de la dárcena, aun cuando sea para pesca artesanal. Estamos platicando sobre la necesidad de fomentar temas económicos y encadenamientos productivos acá en el municipio, indicó. Estuvimos en Champerico viendo preparaciones al tema de la dárcena, para poder, por lo menos en este momento, darle un uso en cuanto a temas de pesca que se tiene en Champerico. Asimismo, estuvimos viendo algunas de las calles y de las carreteras y caminos que se están reparando en las distintas comunidades. Morales agregó que luego de revisar el comportamiento de la seguridad en el lugar, en 2006 era el sexto municipio más violento de Retaluleu. En 22 días ha bajado a ser el menos violento y el más seguro de todo el departamento. A los esfuerzos en pro del bienestar de los pobladores, el gobernante indicó que se está integrando el Instituto Guatemalteco de Turismo, con el objetivo de que en la Semana Mayor, Champerico sea un destino turístico para viajeros nacionales y extranjeros. Al dirigirse a los vecinos que llegaron a saludarlo y hacerle peticiones, Morales les pidió tiempo y aseguró que atenderá sus requerimientos y les recordó que, no obstante, el trabajo debe ser entre todos los sectores. Para DCATV informó Carlos Alonso.